5. Al principio, no me gustaba mucho porque, desde el punto de vista estético, estropearía el aspecto de mi bicicleta. Pero fue una gran idea intentar comprarlo y ver. Sí, tiene que instalarse así, como una oreja de conejo apoyada, pero cumple su propósito y de una manera excelente. Es un espejo gran angular para que pueda ver los autos que se aproximan, y puede verlos a derecha e izquierda si lo desea. Es estable, también, que incluso con los baches o el terreno irregular, no se mueve mucho y aún puedes ver a través de él. El espejo también se puede inclinar. En general, me encanta. Número 4. Le hizo ilusión a mi hijo de 14 años para su bici, y la verdad, fue todo un acierto. Dice que se ven geniales y le da otro aspecto a la bicicleta sin duda. Para él ahora parece más una moto que una bici. Cara sonriendo con sudor, frío, compra recomendable y precio estupendo. Número 3. Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo. Amplia compatibilidad del espejo de seguridad acrílico para bicicleta se puede colocar en el lado izquierdo o derecho. Adecuado para manillares con diámetro interior de 17. 4. 22 milímetros diseñado para bicicleta de ciudad, bicicleta, bicicleta de montaña, bicicleta de carretera, bicicleta eléctrica BMX. Fácil instalación tan solo tiene que aflojar un tornillo, meterlo en el manillar de su bicicleta y volver a apretar el tornillo. Realmente sencillo y sin necesitar herramientas especiales. Material sólido y duradero. Los espejos universales para bicicletas están hechos de acrílico de alta definición, de alta calidad, resistente a los impactos, sin grietas. La carcasa del espejo está hecha de ABS duradero y resistente a los impactos. La construcción sólida asegura que dure mucho tiempo. Ajuste de ángulo de 360 grados el espejo de. Número 2. Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo. Garantía de seguridad en la conducción. Los espejos para bicicletas ofrecen la mejor visibilidad panorámica y mejoran la seguridad en la conducción. Fácil instalación. La base del espejo retrovisor es un cinturón de goma de silicón estirable. Se ajusta al mango. Simplemente encájelo con una banda elástica, sin herramientas. Ajuste flexible. La base del espejo retrovisor se puede girar 360 grados y el espejo se puede girar 180 grados. Alcance. Este espejo lateral para bicicleta es adecuado para manillares con un diámetro de 15 milímetros virgulilla 35 milímetros. Ideal para bicicletas urbanas, motocicletas, bicicletas eléctricas, BMX, bicicletas de montaña y bicicletas de carreras. Robusto y ligero. Soporte de espejo de plástico. Placa de soporte de goma de silicona. Número 1. Da un ángulo de visión perfecto y permite plegarse. Uno de ellos se me ha dado un pelín de sí, pero imagino que ajustando un poco el tornillo se quedará más apretado. Lo recomiendo y me parece fundamental llevar retrovisores con la bicicleta.